En diciembre, la juventud se echa al monte en Cazavisión. No te pierdas el estreno de Jóvenes Cazadores, futuro de las batidas de jabalíes. Todos los domingos, a partir de las 9 de la noche, rejuvenecemos la caza con la incorporación de las nuevas generaciones de aficionados. Batidas cochineras protagonizadas por jóvenes cazadores que ven la caza con otros ojos. Y contagien al espectador ese entusiasmo de los que tienen todo por descubrir, por aprender y por compartir. Recuerda, todos los domingos de diciembre, a las 9 de la noche, échate al monte con nosotros en Cazavisión, el canal de los jóvenes cazadores.